Controversiales, reconocidas y nuevas caras de la política regional se hicieron presentes en el proceso de refichaje de los militantes del Partido Socialista. La intención del PS fue verificar y contabilizar el número de militantes inscritos para así recibir financiamiento estatal proporcional a la cantidad de afiliados. Todo esto en el marco del proyecto de gobierno que busca, aunque cueste, fortalecer la transparencia de la democracia. En la región de Tarapacá queremos dar el ejemplo, queremos mostrar que estamos trabajando en todo lo que tiene relación con el refichaje y lo más importante es que esto te va a generar una nueva estadística a nivel partidario, a nivel nacional, tanto en conglomerado de derecha como en conglomerado de izquierda, donde realmente vamos a ver cuáles son los militantes que tienen cada uno de los partidos y vamos a poder entrar a hablar con la verdad. Por lo tanto, poder hoy día pedirle a los verdaderos, a las personas que realmente se sienten identificadas, en mi caso con el Partido Socialista o con algún partido en particular, va a hacer que la lógica del acarreo, la lógica donde algunos poderosos se mantenían dependiendo de los votos de otros, va a cesar. Bueno, yo creo que también sirve para poder actualizar los padrones del partido. Hay muchos militantes cuando llegan las votaciones que no aparecen en el padrón, ¿no es cierto? porque quedan atrás, no sé, pero yo creo que esto va a actualizar un poco al partido y va a servir para ver quién estamos realmente dentro del partido hoy día. Para que el proceso de refichaje sea exitoso, el CERVEL exigió como mínimo deben haber 500 militantes inscritos. El Partido Socialista de Tarapacá asegura que actualmente están por sobre esa cifra. Del servicio electoral para ratificar el partido dentro de la región son 500. Nosotros ya tenemos más de ese número, tenemos cerca de 550 porque son los militantes que se inscribieron desde agosto de 2014 a la fecha. Pero obviamente es una meta que nosotros buscamos sobrepasar y para esto también nos pusimos una meta interna como Partido Socialista que buscamos sobrepasar el número de mil militantes dentro de la región. La ley exige, por ejemplo, nosotros tenemos que cumplir una cuota que es creo que el 0,5 respecto de la última elección que tuvimos para mantenernos como partido político, ¿ya? Es un porcentaje y tenemos que cumplirlo. De aquí a abril, nosotros, el Partido Socialista es un partido grande, así que va a cumplir esto con crece. Desde las cúpulas del PS, reconoce la importancia del proyecto de refichaje para evitar aportes millonarios de empresas privadas a los partidos políticos. En ese sentido, ¿podría prevenir situaciones como la del senador Fulvio Rossi, denunciado por irregularidades en el financiamiento de su campaña? La empresa no ha cooptado al partido, es a una persona. Ah, ya, ya. Hay que hacer la aceleración. Pero, por supuesto, el partido no ha tomado decisiones con respecto a los beneficios de un conglomerado o de alguna empresa. Es algo particular, una decisión particular, la cual está llevando a un problema ético. Bueno, la ley apunta a eso, apunta a que los partidos solamente se manejen con los recursos que entrega el Estado, el financiamiento que le entrega el Estado. Todos los aportes que se reciben por afuera, en forma indirecta, son irregulares. Hoy día, producto de todo esto, un financiamiento irregular en campañas públicas de candidatos presidenciales, candidatos parlamentarios, concejales, alcaldes, lo que se quiere hacer es un poco ordenar la casa. Los militantes del Partido Socialista concuerdan que este proceso de refichaje solo sumará afiliados en vez de restarlos y ya tienen su vista en conquistar a los más jóvenes.